ok ok, este es el vídeo número 167 del curso de FAST API, seguimos avanzando, vale en el vídeo anterior creamos las funciones createUserItem y la función, bueno aquí me adelanté un poco, creamos la función createUser y getItems la primera función recibe un parámetro session que básicamente es la sesión de conexión a la base de datos y el objeto user que viene de schemas, este es un esquema, un modelo de PyDantic que básicamente transporta los datos necesarios para guardar la información de un usuario en la base de datos listo, y la función getItems que desde la base de datos recupera n cantidad delimitada por estos dos parámetros cierta cantidad de objetos items, esta es la tabla que estamos consultando nos quedaría ahora avanzar y crear la función createUserItem tiene lo siguiente, a ver entonces, si tiene un objeto session que es básicamente la sesión de la conexión a la base de datos tiene además un objeto item que viene de esquemas, este modelo es PyDantic y por qué es PyDantic porque básicamente transporta los datos que deben ser creados en un modelo de la base de datos y además un tercer parámetro es un entero llamado UserId los items, el item que vamos a crear debe asociarse a un UserId ¿por qué? porque en los models dice que User es el dueño de uno o más items ok, vale, aquí vendría la documentación, la cadena de documentación listo, así queda, son los tres parámetros y el retorno entonces, ¿qué ocurre aquí? creamos un objeto item con el conjunto de valores que trae un objeto item de esquemas a ver está itemBase que hereda de BaseModel BaseModel viene de PyDantic los atributos esenciales de un itemBase es Title and Description título y descripción hay otro que es ItemCreate que no tiene parámetros adicionales nosotros aquí estamos utilizando es ItemCreate esencialmente también podríamos utilizar ItemBase y no hay problema pero pues tomamos la convención que los esquemas los esquemas cuando tienen Create frente al nombre de la entidad básicamente su propósito es crear datos en la base de datos listo se utiliza para transportar datos que van a ser almacenados por medio de los modelos SQLAlchemy en la base de datos queda dicho de esa manera el OwnerId recordemos que en Models tenemos Item y está el OwnerId listo y final, bueno, ya tendríamos el objeto dvItem que es lo que se va a almacenar aquí se invoca el método Add se hace el Commit para que los datos ya queden persistidos en la base de datos refrescamos el objeto para que obtenga la última versión de ese dvItem retornamos el objeto que se cree así de práctico muy bueno vale, entonces podríamos hacer un Commit que diga función para crear un Item de un usuario en la base de datos Control Enter Control P listo aquí hay un Tip leamos este Tip a ver que dice dice al crear funciones que están solo dedicadas al interactuar con la base de datos como obtener un usuario un Item independiente de la función de operación de ruta podemos más fácilmente reusarlas en diferentes partes y también agregar pruebas unitarias para ellas o sea al tener el CRUD separado de las rutas de la aplicación de las de las funciones de operación de ruta se promueve el reuso de esas funciones pensemos que este código estuviera escrito dentro de las mismas rutas cada vez que necesitáramos este bloque de código que permite crear por ejemplo bueno en este caso concreto un Item de usuario pues tendríamos que repetir estas instrucciones y promueve las pruebas unitarias por otra parte listo entonces aquí ya viene una descripción adicional después de esto a ver y yo creo que todo esto que resta lo podríamos abordar en el siguiente video por ahora dejamos así genial genial